El candidato a la presidencia del Partido Republicano Social Cristiano, el doctor Rodolfo Hernández, está trabajando muy fuerte con la dirigencia de los diferentes cantones para montar las bases de su equipo. Como parte del proceso, visitó Pérez Celedón, donde se reunió con limitantes del partido en el rancho Los Calderón, ubicado en El Hoyón. Sí, ya el partido republicano, de los colores azul, amarillo y rojo, el defensor de los derechos humanos, y ya estamos trabajando con miras a las elecciones del 2018. Hoy, en Pérez Celedón, un lugar que nos ha apoyado muchísimo en estos meses, que son muy pocos, porque el partido tiene un poquito más de un año de haberse fundado, pero hemos trabajado intensamente. El doctor Hernández será ratificado el próximo 28 de agosto como candidato a la presidencia de este país y afirma que están luchando para alcanzar el objetivo. Y nos sentimos muy agradecidos con los costarricenses, porque en la última encuesta estamos ya en tercer lugar. Un partido con un poquito más de un año de fundado, ya estamos en tercer lugar de gusto de los costarricenses. Precisamente para alcanzar las metas tienen que poseer el espaldo de los dirigentes y que cada cantón se organice. Sí, estamos en un proceso de organización porque el partido tiene que estar muy fuerte en sus bases, muy fuerte en su estructura, pero la única forma de hacerlo de manera correcta es visitando los lugares, porque conocemos a la gente en forma directa, conocemos sus problemas contados por los actores, no por intermediarios, y eso pues le está dando una gran fortaleza al partido republicano por su cercanía que tiene con la dirigencia y con los ciudadanos costarricenses. La mayoría de estas visitas las lleva a cabo Hernández en compañía del expresidente de la República, Rafael Ángel Calderón, quien en esta ocasión por un asunto personal no pudo asistir. Gracias.